Algo, antes de irnos a la banda Gaster, que es algo que Julio tiene también, Ventura, que es donde Ventura que tiene un comentario de algo y de alguien muy merecido y que le ha aportado mucho a este país. Adelante Ventura. Mira, hay un empresario. Transición Dramática, Ventura, te escuchamos, hay un empresario. Hay un empresario que a mí me merece todo el respeto y la admiración. Que no solo su padre y su familia han dedicado toda su vida a este país, aún viviendo de España, siendo extranjero. Ya prácticamente son dominicanos, han entregado toda su vida, sus bienes, sus empresas, a generar empleo y progreso. Es el caso de Pepín Corripio. Una persona que yo aprecio, creo que fue justo el reconocimiento que le hizo el Senado, que solamente se ve así cuando enviste a un presidente. Cuando un presidente toma posesión, están las dos cámaras y les rinden un homenaje de ese nivel. Muy merecido y felicitar a Eduardo Estrella que fue quien propuso la pieza para ese merecido reconocimiento a don Pepín Corripio, porque en vida es que hay que reconocer a los grandes hombres. Porque en vida es que ellos hacen sus aportes. Así que en vida es que hay que reconocerlo. Nosotros nos unimos a ese reconocimiento. Enhorabuena y felicidades, don Pepín. Nos vemos en el dominó. ¿Juega bien en el dominó, don Pepín? Ella. Y ajedrez también. Porque Pepín, aunque ya... Él juega ajedrez en la computadora, me parece. Todos los días, todos los días antes de acostarse, juega ajedrez en la computadora. Y eso le mantiene su... Le mantiene así. El ejercicio en el dominó. Las neuronas activas. Todo lo que es pensar, él lo maneja perfectamente. Ya es una persona de noventa y pico de años. ¿Noventa y pico? Sí. Señor, don José Luis. No tiene la misma velocidad. No tiene la velocidad. Noventa y uno, noventa y dos. Sí, pero el cerebro está perfecto. Don Pepín, Ventura le está poniendo edad de más. Sí, sí, sí. Para que le dé... ¿En dominó hay jaque mate? No, no, no. Recomendado. Capicúa. 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 Recomendado prevenido para demencia senil, el juego de ajedrez para las personas. Claro. Recomendado. Pero ese hombre está al frente de sus empresas. Don Pepín se recuerda de todo, de cuando era niño, de todas las cuestiones. No, y el dominó. Tiene la misma mentalidad. Maneja todas sus empresas también. Y el dominó, Janoi. Bueno, Manuel Corripio, Manuel Corripio, que es uno de los hijos, pero que está al frente de la mayoría de las empresas, sobre todo de las de comunicación. Y Manuel también brillante, excelente. Don Pepín una vez contó, él le gusta mucho transmitir conocimiento. Me recuerdo que me llamó a raíz del primero de agosto en lo del Canal 4, excusándose. Tú estabas ahí, yo creo. Sí, sí, sí. Cruz, Cruz, y él me llamó para excusarse, para decirme que qué bueno, que esto es un paso para la industria. Mira cómo él piensa. Esa posición que usted está ahí es un paso para la industria. Ese es Pepín. Y aportarle a la industria de la televisión. Y una vez él contó, cuando él adquirió Teleantillas, por ahí por el 84, se la compró a Don Germán Ornes. ¿En Emilio Ornes? 84, 85, él se llevó a Jackie Núñez. Ahí empezamos Ventura y yo, en el proyecto. Oye, la visión. Me recuerdo que compró 10 cámaras y que game. Eso le tiene que doler todavía. Nueva de caja toda, editora, todo, remolcó. Y él estaba llegando al canal una noche y había un watchman nuevo. El watchman no lo dejó entrar. Al dueño del canal. Soy Pepín Corripio, quiero que no, pero usted no está anunciado. Es de noche, la secretaria. Y no, usted no puede entrar. ¿Sabes qué hizo Don Pepín? Lo mismo que haría Ventura. Dio media vuelta. Lo mismo que haría Ventura. ¿Qué pasó? Dio media vuelta. ¿Qué pasó? Y lo mismo que haría yo. ¿Qué pasó? Aunque ustedes no lo crean. Por lo menos el yo de ahora. Media vuelta, se montó en su carro porque él manejaba. Le gusta manejar. Sí. Le gustaba. Le gustaba. Oye, y se fue. Y tú sabes qué hizo cuando le dicen al watchman al otro día. Pero es el dueño del canal. La administradora y la gente de recursos humanos y se armó el reperpero. Don Pepín fue en la mañana. Tengo entendido, ¿no? Que fue a felicitar a ese watch y a reconocerle el buen trabajo que hizo. Él dijo, usted hizo lo correcto. Usted no me conocía. Ah, no. Y si, y si, y si no era yo. O sea. Si otra gente. Y si es otra gente. Mira, Pepín. Pero no todo dueño hace eso. Con eso quiero hablar de la humildad de este grandioso empresario que le ha aportado a este país mucho. Mira, a Pepín le robaban el gas en uno de los tanqueros de esos de transporte del gas. Siempre llegaba con menos gas. Pero el tipo que se los robaba era tan ingenioso. La forma. Cogía y desmontaba el GPS y lo ponía en un motor el GPS. A que hiciera la rutia. Y él iba y le sacaba el gas y se juntaba en otro punto. Pero Pepín duró casi un mes pensando en esa vaina. Cómo era que siempre robaba y todo era perfecto. Óyeme. Y llamó al tipo y le dijo, mira. Te estoy llamando para felicitarte y a la vez para cancelarte. Te voy a felicitar por lo ingenioso que fuiste. Y te voy a cancelar porque eso no es de mí. Felicidades a don Pepín Corripio.